¿Qué es el resultado de Rurrenavaque? De actores de su propio futuro, de proponer cosas, de no solamente estar ausentes del tema político o hablar de política, sino realmente proponer acciones, proponer acciones al sector privado, al sector público, vemos mesas con el alcalde, con los concejales reunidos, haciendo propuestas y viendo de qué manera se puede trabajar. También está el sector privado, las instituciones financieras, están reunidos con jóvenes, hombres y mujeres que han estado proponiendo, trasnochándose estos días desde hace un año, preparándose en procesos de liderazgo para realmente hacer propuestas y construir un futuro. Porque hay veces se espera que el futuro se lo construya los padres, los tíos, el municipio, el amigo, pero ellos están haciendo cargo de su propio futuro. ¿Cómo ve una juventud en Rurrenavaque incluyente, una juventud que propone, una juventud que quiere llegar a acuerdos? Sí, bueno, realmente nos sorprendió hace un año, hace dos a un año y medio, estábamos pensando y realmente los jóvenes van a venir a estas reuniones, realmente van a estar activos. Y nos ha sorprendido porque de las 30 personas que pensábamos que iban a llegar, llegaron 100. Y vemos que sí, los jóvenes están preocupados, están ocupados en justamente hacer acciones para realmente tender una masa, una alianza que soporte todas las ideas y toda esa creatividad que está fluyendo todo el tiempo. Cristian A. apoya a través de soluciones prácticas para este proyecto, ¿va a haber continuidad para que continúe el proyecto? Sí, Cristian A. tiene el compromiso de tener hasta el final del 2017, principios del 2018, continuar con este proyecto y vamos a continuar viendo de acuerdo a los resultados cuáles son las opciones de continuar. Me gustaría comentarle un poco a la población que está viendo Cristian A. y trabaja a través de donaciones de las iglesias de todas las fes. Entonces, a través, nosotros tratamos a través de toda la comunicación que se haga, mostrar que esas donaciones sí se están haciendo, sí están teniendo impacto. Y justamente el impacto que quieren todas estas personas del Reino Unido, Inglaterra, Irlanda y Escocia, es justamente hacer una transformación social en donde estén vinculados todos y todas las personas y además estén comprometidos con hacer un cambio desde lo humano. ¿Cómo ve la participación de los jóvenes en este foro? Bueno, ¿qué soluciones prácticas ha coordinado con el municipio? Mira, lo veo muy interesante, bastante dinámico, los jóvenes están exponiendo en principio desde su punto de vista la problemática con la que enfrentan, pero también proponiendo alternativas. Entonces, no es solamente el exigir de pronto los derechos que ellos tienen, sino la solución a la problemática que hay en la zona. Entonces, me parece un espacio muy interesante donde se está tratando de recoger las voces de los jóvenes y cómo esto después, más adelante, se puede convertir en una política pública. Don Víctor, ¿cuál es el objetivo? El objetivo justamente es este, de poder fortalecer la juventud, no solamente desde el punto de vista de la análisis de la problemática, sino también desde el punto de vista que pueda orientar a mejores, a generar mejores condiciones inclusivas al desarrollo, a la planificación y al desarrollo del municipio. ¿Cómo ve la actitud de los jóvenes proponentes, inclusivos y no, bueno, como en anteriores pasadas, jóvenes que solamente reclamaban o exigían? Yo creo que hemos madurado, yo diría, estamos avanzando, porque hoy en día la juventud es consciente de sus propias limitaciones, pero al mismo tiempo consciente del contexto, ¿no? Ve con mucha frustración de pronto algunas acciones todavía que hay que romperlas, lo sienten como barrera, pero tienen las soluciones lo más importante, generan idea con bastante madurez y ahí es importante trabajar, por ejemplo, el tema de capacitación, el liderazgo que puede generar, la dinamización económica a través de los emprendimientos, pero para esto todavía hay que trabajar en temas de cuáles son las condiciones, condiciones financieras, condiciones sociales, condiciones, yo diría, de instituciones que puedan hacer inserción en la parte laboral de los jóvenes, ¿no? ¿Concluye con esto este foro? ¿Continúa el apoyo? No, yo creo que es el inicio más bien para poder seguir trabajando, es el inicio de un largo camino, en esta mesa han planteado que se puede crear la Secretaría de la Juventud o la Unidad de la Juventud que les represente a partir del municipio y este sea el espacio, el conector entre la juventud y el Estado, entonces creo que es importante. Entonces su logro, el alcance que vean a tener, todavía tiene un camino por recorrido. Para esto se va a crear seguramente un comité ad hoc que haga seguimiento de estos acuerdos y que hagan su cumplimiento, ¿no?